El presidente de la República, Alejandro Llamatey, dio a conocer las medidas que se implementarán para descongestionar las cárceles de nuestro país. La construcción de 10 nuevas cárceles y la implementación de los brazaletes de control telemático son parte de las acciones que implementará el gobierno de Guatemala para reducir el hacinamiento en las cárceles. En el primer caso, el presidente de la República explicó que se quitará a la Policía Nacional Civil el manejo de los centros carcelarios a su cargo. A corto plazo, se buscan construir tres cárceles preventivas. Llegamos a un cómputo que de los 25 mil 400 y pico de presos que hay el día de hoy, entre hombres y mujeres, hay alrededor de 6 mil que ya cumplieron la pena o que por enfermedades deberían estar fuera o porque por deuda están adentro de la cárcel. De esas vamos a hablar el lunes con el ministro de Comunicaciones para ver de dónde sacamos fondos del Ministerio de Comunicaciones para construir las tres primeras cárceles. No son cárceles grandes, son cárceles de 200, 300 personas. Son cárceles que tienen un costo de más o menos 15 millones de quetzales, 20 a lo sumo. Son cárceles de mediana seguridad y son preventivas. Tendríamos que ubicar una en Oriente, muy probablemente para cubrir Jutiapa, Jalapa. Tendríamos que colocar una en Coatepeque para tener una prisión entre la frontera con México y Mazatenango. No hay ni una sola prisión, tendría que haber una en Coatepeque. Además, se acordó que el organismo judicial sea el rector de la implementación del control telemático. Las autoridades aún no han definido si se comprarán los brazaletes o serán alquilados. El sistema penitenciario los pone y la policía los monitorea. Vamos a analizar muy rápidamente si nos dan las fuerzas para comprarlo en el Estado de Guatemala o si los alquilamos en un arrendamiento en donde una empresa venga a Guatemala y se los arrendamos y la gente los pague. Aquellas personas que no tengan dinero, eso lo pagaría el Estado mediante un estudio social que nos diga si la persona puede o no puede pagarlo. Añadió que otras de las medidas es que los reos puedan trabajar y estudiar dentro de las cárceles para ganar su propia comida. Por otra parte, se buscará integrar electrónicamente el récord de todos los reclusos para que sea llevado en un solo lugar.